Amigos que tal, estamos en el Megacom, la tercera convención que se realiza sobre los que son fanáticos a los cómics, los que son fanáticos a los videojuegos. Vamos a darle un vistazo a todo lo que se vive dentro del Megacom, tercera convención. En un éxito total se convirtió el Megacom HN, la tercera convención en Honduras de los cómics, anime, cine, juguetes coleccionables, videojuegos y cosplayers, donde el único objetivo era entretener a los fanáticos de esta cultura. Diversión, diversión totalmente, pues, esto es para que la gente se divierta, se entretenga un día entero. 100% entretenimiento, Megacom es 100% entretenimiento. Los artistas que hacen doblajes de las voces de los personajes de las series animadas forman parte de esta gran exhibición en el que personas de todo Honduras se reúnen una vez al año para mostrar lo novedoso de los cómics. En este caso le toca a las voces de Caballeros del Zodíaco, que es una serie que para muchos en los noventas, que fue que se presentó aquí en Honduras, causó bastante furor. Las voces que interpretaron a los caballeros son los invitados especiales para el final del evento. Con la asistencia de miles de personas, desde niños hasta adultos, se confirma que el Megacom HN es un evento que debe seguir realizándose todos los años, para entretener de una manera sana y divertida a todos los hondureños. Marlon Reyes, 11 Noticias.